Ataque mortal a una guardería en el estado brasileño de Santa Catarina. Tres niños y dos empleados fueron asesinados el martes cuando un joven de 18 años entró al lugar armado con un cuchillo. El agresor se clavó después el cuchillo en el cuello, abdomen y tórax y fue trasladado a un hospital en estado grave, según un comunicado de la policía militar. Al llegar a la guardería se encontró una escena extremadamente brutal donde ya había algunos niños muriendo. Una trabajadora también mostraba evidentes signos de muerte y otros heridos también en el lugar. Algunos niños fueron llevados por gente hasta unidades hospitalarias donde recibieron atención. Las autoridades no especificaron la edad de las víctimas, pero medios locales informaron que el centro educativo acoge a niños de entre seis meses y dos años. Escuché gritos, llamados de auxilio, así que le dije a mi padre, algo está pasando en la guardería. Salí y vi a las niñas pidiendo ayuda. Por favor, llame a la policía. Entró un tipo armado que está matando a los niños. Logré llamar a la policía. Ya salieron con una niña herida, así que logré cargar a una niña. Mi papá tomó el auto y la llevamos al hospital. Según la comisaría, el atacante no tenía antecedentes penales. El gobierno de Santa Catarina declaró duelo oficial de tres días.